Yo creo que lo mejor son los cofres del medio, ¿verdad? No estoy seguro, pero creo... Que Cubo es retrasado, es un poco subnormal y se cae solo. Exactamente. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Nos encontramos de vuelta, de vuelta, de regreso, en el servidor de CubeCraft. Estamos aquí junto con mi hermano. Por aquellos que no lo sabían, aquí tengo un hermano, mi hermano... Aquí está, mira, aquí está. Está un poco rusheando, así como yo, hagan de cuenta, pero él sí lo va a matar. Yo no lo mataría, yo probablemente no lo mataría y este chico de aquí me rectearía, pero mi hermano sí lo puede matar. Bueno, ya dejándonos tonterías, pues vamos a empezar con la primera partida, ¿no? Vamos a jugar y a ver qué tal nos va en la partidilla. Ok, chicos, estamos de vuelta en la primera partida. El día de ayer, por la noche, muchos de ustedes no lo habrán notado porque son de otros países y cosas así. Entonces, ay caño, what the fuck. Hice un directo, o sea, ahorita ya está en LOL, ¿por qué se me peta de esta manera? Hice un directo que yo en principio dije, pues voy a hacer una prueba porque, pues, estaría bien hacer directos, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a hacer una prueba. Avicé por Twitter. ¿Quién quiere directo? Y ahí como que cinco personas me dijeron, sí, Simón, yo quiero directo. Y pues, por esas cinco personas, pues yo hice el directo, ¿sabes? No me, no te tires abajo, no te tires abajo. Uf, uf, compañero, uf. Si, si me pegabas. No, no, no te creo, 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 no te creo. Va, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? No, no, no. Creo que me estaba pidiendo Tim y yo lo maté. O sea, que me estaba pidiendo Tim y al último me mató. Como les estaba diciendo, el día de ayer hice un directo, así de prueba, que resultó ser todo un fucking éxito. O sea, un éxito increíblemente impresionante, ¿sabes? Impresionante. Así. Impresionante, no, impresionante. Impresionante. Porque yo dije, no, pues a lo mejor yo tengo una media de, yo qué sé, unos 50 viewers, así máximo. Y no, compañeros, no, no. O sea, y ya tener 180 personas viendo el directo, yo así como que, what the fuck, compañeros. Eso está bien pirata, ¿sabes? O sea, nunca me esperé tener tantos viewers en mi primer directo. O sea, empezamos, pero, pero bien, no. Lo siguiente, compañeros. Y, y tengo planeado, eh, abriendo los cofres como si fuera Kranrean School. ¿Eres retrasado o qué onda? Eh, tengo planeado tratar de hacer un directo todos los días. ¿Cómo que todos los días, compañero? O, ¿estás loco? Pues sí, estoy un poco loco. Me emocionó eso de, de poder estar viendo el chat en vivo mientras ustedes me decían cosillas, seguir respondiéndoles o cosas así. De hecho, para aquellos que estuvieron en el directo, pudieron saber mi edad. Y, 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 y si tú no la sabes, pues tendrías que buscarlo, compañero. De, porque, a ver, otra cosa. Que, que aquí entrelazando temas como el Vegetta, eh, tengo planeado hacer lo que viene siendo un, un, ¿cómo se llama eso? Preguntas y respuestas. Un preguntas y resp... Eh, un preguntas y respuestas en donde ustedes me puedan preguntar cualquier cosa y, pues, ya saben más cosas de mí, ¿sabes? O sea, es que eso está chido. De que me pregunten, ¿cuántos años tienes? O, 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 ¿qué estudias? O, eh, yo qué sé, ¿cuánto mides? Cosas así, ¿sabes? Estaría chido. Entonces, a ver, ¿cómo, cómo se puede hacer esto? Yo creo que con, con un hashtag, ¿no? Aquí se lo voy a poner en la pantalla. O sea, hashtag, eh, cubopregunt, cubipregunt. ¿Cómo se los pongo? Se los voy a dejar en cubipreguntas. Hay un nombre todo random, pero es que no tenía, no tenía preparado nada. Pero, pues, está bien, ¿no? Cubipreguntas aquí, aquí respondiendo. Se escucha nice, aparte, se escucha muy bien. Eh, a ver, a ver. Eso, eso era por una parte lo que les quería decir. Y lo del directo era otra parte lo que les quería decir. Y, aparte de todo eso. Mmm, ¿qué más? ¿Qué más les podría contar de mi vida? Primero que nada, vamos a tirar a esta gente de aquí, ¿no? Que se crea aquí todo pro. Órale, uno y el otro por allá. Hasta luego. Ah, no, no se cayó. Eh, vamos a por él. Yo digo que sí, ¿no? Yo digo que estaría chido. Que estaría divertido cuanto menos. Cuanto menos divertido estaría bien. Y por otra parte, lo que estaría chido, a mi punto de vista, mientras pueda y mientras esté de vacaciones, tratar de hacer, de subir dos videos al día y un directo por la tarde, por la tarde noche o algo así. Estaría bastante bien, ¿no? O sea, es como que el pack completo. Es lo que les estaba mencionando en el directo. Que si les gustaría que hiciera eso. Y muchos dijeron que sí. Ay, madre mía, que me caigo. Y pues, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Hoy sería el segundo día de hacer directo. A ver cómo me va. A ver si tengo... Lo voy a tratar de hacer un poco más temprano. Porque está un poco feo ese asunto de que me matan a cada jodido rato. Tratar de hacer el directo un poco más temprano. Pues para eso. Para que más gente lo pueda ver. Porque muchos de ustedes, hoy en la mañana me di cuenta que comentaron el directo. Y dijeron, no manches, Cubo. Apenas me di cuenta. Era muy noche en mi estado, en mi país o cosas así. Y pues, así como que estuvo un poco feo, ¿sabes? Entonces voy a tratar de hacerlo un poquillo más tempranillo. Porque sí era bastante tarde. De eso hay que decirlo. ¿Tú, crack? ¿Piensas que va a ser al medio o qué onda? ¿Por qué? Madre mía. Madre mía, el cubo. El cubo que no sabe lanzar huevos. Vale. Pues bueno. Pues ok. Eso. Tratar de hacer los directos más tempranillo. Para que más gente lo pueda ver. Y pueda disfrutar de eso. No, no sé. O sea, ahí en el directo me pueden decir. No, pues ahora puedes jugar. Yo qué sé. Build o HC. Un uno versus uno. Contra los suscriptores. Estaría chido, ¿no? Estaría bastante nice. Vamos a matar a este chico de aquí. ¿Por qué carajos no gano ninguna partida? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pues nada. Eso era todo lo que les quería decir por este video. Sobre todo agradecerles demasiado. El apoyo que está recibiendo el jodido canal. ¿Sabes? Ayer en el directo. No lo he dicho. Pero ayer en el directo. En dos horitas. Que duró dos horas el directo. Para aquellos que no lo saben. Se suscribieron alrededor. De. Cien personas. En dos horas. O sea. Eso para mí es una completa. Locura. O sea. Normalmente se suscriben. Cien. Pero en. En un día. Y cuando tengo suerte. ¿Sabes? Pero. Pero que se suscriban así. Porque estoy en directo. Pues está chido. O sea. Quiere decir que. Que les gusta que haga directos. Y pues yo voy a tratar de hacerlos. Ustedes tranquilos. Yo nervioso. Que yo aquí voy a tratar de hacerlo. A ver. Espérate. 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 Tú. Te piensas que vas a ganar. ¿Verdad? Te piensas que vas a ganar. Espérate. No tengo. ¿Cómo es que me dio ese hit? ¿Cómo es que me dio ese fucking hit compañero? A ver. A ver. ¿Quieres foto? Yo te doy la foto. Te voy a traicionar un poquito. A ver. ¿Quieres la foto? Tómate la fotico compañero. Y ahora sí. Hasta luego crack. Hasta luego. Y no se muere. O sea. What the fuck. Y lo. Me va a terminar matando. Es lo peor de todo. Es lo peor de todo. Que me va a terminar. Ay caray. Lo que necesito es una fucking caña. Bueno. Con huevos tengo. Con huevos tengo compañero. Espérate. Espérate. No te aceleres. No te aceleres. Ah. ¿Tú también quieres foto? Tú vente compi. Tú vente. Aquí. Tómatelo. ¿Para dónde estás mirando? ¿Para dónde quieres la foto? ¿Para allá? ¿Para allá quieres la foto? ¿Listo? Pues hasta luego crack. Que te vaya bien en tu casa. ¿Tú qué? Tú no eres suscriptor ¿verdad? Tú no eres suscriptor. Así que. Pues para tu casa. Espérate. 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 Para acá. Y para allá. Vamos. 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 ¿Por qué no salen partículas? Ah. Este texture pack es el de cubo edit. Lo tuve. O sea. Este paquete. No manches. Lo requié. Pero bien requiado. ¿Sabes? Espérate. Espérate. ¿Por qué no tengo la lava puesta bien? Ahí está. Aquí. Y. Me estás diciendo en serio que vas a venir y tratar de matarme. No. No. Tú. No sé. No sé. Creo que estoy loco. Pero. Pero creo que es hacker. Creo que es hacker. Déjame agarrar las bolas de nieve. No tengo. No tengo. Me cago en su madre. A ver. Espérate. Espérate. Vamos a calmarnos compañero. Vamos a calmarnos. Sí ¿verdad? Nice hacks. Bueno. Creo. Creo que sí tiene. Entonces para matarlo va a estar muy jodido. Va a estar muy fucking jodido. El chiste de aquí sería. Tratar de llegar al medio de alguna manera. Como esta de aquí. Y. Buscar una caña al menos. ¿Sabes? Una. No. 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 Se los había dicho. Me pegó. A través de los bloques. GG. Estamos de vuelta en la última partida. Y que lo que les decía. Este texture pack es el. Es el. Cube Edit V2. Por si se lo quieren descargar. Pues ya está. En la descripción. Compañeros. Lo pusieron de noche. Y con este texture pack no importa. Porque tiene gama. Compañeros. Aquí. No se preocupen. Aquí. El texture pack tiene gama. Y. No me tocó una mierda de armadura. Siendo claros. No me tocó una. Una mierda de armadura. Entonces. Ay. Madre mía. Que me caigo solo. ¿Sabes? No me quiero caer solo. Sería mejor. Y llegar al medio. O agarrar los cofres de aquí. Yo creo que. Lo mejor. Son los cofres del medio. ¿Verdad? No estoy seguro. Pero. Creo. Que cubo es retrasado. Es un poco subnormal. Y se cae solo. Exactamente. Ahora sí chicos. Estamos de vuelta. En la última partida. Mi canal. Últimamente. Bueno. No últimamente. Sino que. Toda la vida. Ha sido como que. Aquí. No soy el más pro de toda la vida. ¿Sabes? Aquí. Yo vengo a entretener. ¿Por qué? Porque si sería el más pro. Pondría solamente las partidas que gano. ¿Sabes? Y yo. Pues no. Yo pongo todas las partidas. Porque en todas las partidas. Me divierto. Básicamente. Yo no ando ahí cortando. Bueno. A menos que en una partida. Hable así muy flojillo. Pues no me gusta. Entonces. Pues lo quito. ¿Sabes? Pero. Que quita más el asha. ¿Verdad? Eh. Pero. Normalmente no. Pues no quito. Pérate. Pérate. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. No. No. Estaba jugando. Este chico de aquí. ¿Qué se piensa? ¿Sabes? Órale. Tomar viento. No. No. El otro. El otro. Madre mía. Madre mía. Uno por uno. Uno por uno. No hay problema. Compañado. Tú vente. Vente. Es que si voy para allá. Me vas a tirar. Si voy para allá. Me vas a terminar tirando. Y ese no es el chiste. ¿Verdad? Eh. No tengo. No tengo dinero. Ni nada que dar. A ver. Pérate. Pérate. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Hasta luego. Hasta luego. Compañero. Porque no abran los cofres cubos. Esto no es cofreados. Aquí puedes romperlos como se te da la gana. Eh. Esto por aquí. Esto lo. Ah. Cañón. Me quité los mismos pantalones para ponerme otros iguales. Es que los otros me quedaban muy pequeños. Compañado. Por eso. Tú. Tú. No tengo. No tengo arco. 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 ¿En serio? ¿En cuatro cofres no había un jodido arco? ¿O soy muy ciego? A ver. No. 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 Pues no había. Creo que no. No. Madre mía. Pues vaya. Vaya cofrecitos que me tocaron. No. Va. No. No. Te vienen por atrás. Te vienen por atrás. Te vienen por atrás. Compañero. Te vienen por atrás. Te vienen por atrás. Ahí está. Yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. No. Ahí está. Hasta luego. Aquí también rompieron los cofres. Madre mía. Madre mía. Ok. 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 Amo. Amo calmarnos. Y tú compañero. Tú. ¿Cómo te llamas? Goombal. FH. Vas a morir. Vas a morir. Creo que el Lash me da suerte. Así que me voy a dejar el Lash. Madre. Se puso full diamante. Pues no me importa. No me fucking importa. Porque aquí. Él gana. No. Así que nada chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. O sea. Este es el primer video. Recuerda. Ahorita. En un momento. Subo el segundo video. Así que. Estate tranquilo. No. No. Estate pendiente al canal. Y pues nada. Si te gustó el video. Deja tu like. Si te gustó aún más el video. Pues deja tu suscripción. Y tu comentario. Que pues eso. Ayuda compañeros. Activa la campanita. Obviamente. Con todas las notificaciones. Y pues nada. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos. En el siguiente video. Un saludo. Y hasta luego.